Directamente desde la concha de la lora, con ustedes, ¡El Bananero! ¡Saludos de talín, hijo de puta! Conozcan a Miss Daisy. Una típica vieja conchuda. ¿Cómo le va a Miss Daisy? ¿Qué concha te importa? Pero alguien le cambiará la vida. ¡Qué carajo me mirabas negro de mierda! Esta vieja necesita una buena garchada. La seducirá. Tengo una flor para usted. ¿Qué clase de flor? Una flor de chota, Miss Daisy. ¡Metésele en el orto! Y la conquistará. Y la veo un rato más, Miss Daisy. Me hago una tuerta. ¿Qué es una tuerta? Una paja con la pija muerta. Y finalmente le mostrará el amor. La voy a hacer cagar para adentro. ¡La morcilla! ¡Vamos, le gusta la morcilla a Miss Daisy! ¡Morgan Freeman está cogiendo a Miss Daisy! ¡Ay, mi negro! ¡Que dé para asilo! ¡Para asilo! ¡Asilo gancho de vuelta! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Más bien, viejita! ¡Excelente trabajo, superamigazos! ¡Vamos a sacar una foto! ¡Ay, me encantan las fotos! ¡Ay, a mí también! ¡Diga queso! ¡Queso! ¡A ver, mostrame, mostrame! ¡Qué foto de mierda! ¡Sacá otra, pero sin Flash! ¡Andate a la puta que te parió! ¡Flash! ¡Nardader, tenemos al enemigo en la mira! ¡Ahora no, Mario! ¡No es buen momento! ¡Pero si hace años que los estábamos buscando! ¡Escuchame, pelotudo! ¡Te dije que no! ¡No, mierda! ¡Comandante Dorteider! ¿Qué vamos a hacer con el objetivo? ¡Mi único objetivo ahora es limpiarme los gentes! ¡Bueno, señor! ¡Leonidas, no lo hagas! ¡No me rompas los huevos! ¡Guachín! ¡Ya, oléme el dedo! ¡Tiene olor a garcha! ¿Estás seguro? ¡Sí, a garcha! ¡Y también a concha! ¿Es en serio? ¡A pelo de concha! ¡Y a orto! ¡Y también a tarta! ¡A tarta! ¡Tarta de piraca! ¡Pero te gusta! ¡Me encanta! ¡Te siento! ¡Fragancia para macho! ¡Ahora te voy a patear en el pecho! ¿Por qué? ¡Por negro garca! ¡A farme! ¡A"? ¡Fragancia para macho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!